Aunque han pasado ya tantos años de amor Y prestarás en mí siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Y primer amor lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Somos la Armonía 10 Aunque han pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mí siempre amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Y primer amor lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Música Música ¡Gracias!